hay más más y más del contenido de este espacio en noticias señores otra vez otra vez el prm levanta la mano de una alcaldesa del pld pero esta vez esa alcaldesa del pld que levantó la mano esa alcaldesa que se juramento en el prm esa alcaldesa ya había sido expulsada del pld el pld se le adelantó se le adelantó al prm y expulsó de su fila a tres alcaldesas recientemente pero qué sucede una de esas que por su golpe ld el prm la juramento este fin de semana el prm la juramento en su fila esta que fue votada del pld es la alcaldesa del municipio de bánica allá en el yaspiña giselle yajaira santana alcántara esta mujer fue expulsada hace pocos días del pld y junto a otras dos alcaldesas acusadas de alta traición ahora fue juramentada en un acto encabezado por el presidente del prm jose ignacio paliza quien dio la bienvenida a yajaira santana y manifestó que un fuerte equipo de trabajo se suma a la transformación que vive el país eso dijo allá en esta comunidad el señor presidente de la fuerza del pueblo tras ornamentar esas alcaldesas que más que más pasó allí bienvenidos compañeros y compañeras el señor presidente de los dominicanos y por ello hoy con frente en alto damos un paso trascendental en nuestra trayectoria política pasando a formar parte de una organización política joven en la que se le da participación a la mujer en la que se respetan las personas y se reconocen las conquistas de quienes desde el territorio lo damos todo en beneficio de nuestra comunidad a lo que argumentan sobre mi calumnia de todo tipo inducido por sus propias inventivas su señoría de nuevos ricos y políticos creídos aprovecho para decirle que yo los perdono y que mi corazón no abelga rencor ni odio para nadie que oro por ello para que me devuelvan al pueblo local bueno ahí está la alcaldesa de banca que ya que ya brincó la tablita y se juramento en el p rm seguramento en el prm la mujer lleva dos veridos ganando la alcaldía por allá ahora hay que esperar a ver qué pasó que el prm le ha caído atrás a esos alcaldes que tienen condiciones que tienen condiciones para ganar las elecciones lo está buscando el prm cualquiera lo busca dicen por aquí señores gracias muchas gracias por su atención si dios lo permite mañana estamos de regreso a otra entrega de este espacio en noticias en breve no se pierda el programa en la biblia no se pierda 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 el programa